Una ruptura de pareja duele y es una de las situaciones más difíciles de superar. El tiempo de superación dependerá de diferentes factores, como si la decisión es unilateral o ambas partes deciden dejar la relación, el tiempo que duró la relación o si hay hijos en común, entre otras. En nuestra consulta psicológica hemos visto que las personas después de una ruptura emocional pasan por unas fases de duelo. Hemos analizado en cómo superar estas fases del mejor modo posible, como los mejores recursos psicológicos y las estrategias adecuadas que nos ayuden a sentirnos más capaces para iniciar una nueva etapa personal con mayor fortaleza emocional.